La UPL es una institución, una auténtica institución de nuestra ciudad, que a través del Ayuntamiento, naturalmente, que es el que nos representa a todos, pues viene a ser aquel sitio donde vamos todos a aprender a aquello que no sabemos o que no hemos podido aprender en nuestras mocedades. ¿Y esto cómo se sostiene? Pues se sostiene fundamentalmente gracias a los voluntarios que hacen de maestros y que dan desinteresadamente su tiempo libre, se preparan las clases, que eso requiere un sacrificio, a las personas que quieren saber. Y cuidado, las personas que quieren saber no son ignorantes, simplemente son personas que quieren enriquecerse. Y yo creo que eso es lo más hermoso que una persona puede dar y también que una persona puede recibir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!